no hay dirigentes partidarios no tienen presencia primero que no tienen presencia lo cual a moda no estar fuerte dos no tienen discurso porque no se dirigieron ninguno como como ni siquiera el oficial o los oficiales que es el pan prd se dirigieron como partidos oficiales y mucho menos los otros se dirigieron con partidos de oposición me refiero al gobierno en turno oa los gobiernos hablando de los municipales también y eso abona a su debilidad y eso abona electoralmente a su composición o integración política lo cual digamos que respalda la teoría de lo que mencioné en un principio la élite política que es la que está decidiendo todo es la que se convirtió en el partido de los partidos